En nuestro taller de reparaciones hay un defecto que nos llega a todos los reparadores, sea del rubro que sea. Esta rotura le llega al que repara celulares, al que ofrece servicios para televisores y hasta el taller que brinda soluciones en el área de computación. Y es que todos los equipos electrónicos necesitan una fuente de corriente para funcionar. Y no hay técnico que no le haya llegado a alguno de estos equipos con esa parte abriada. Hoy te estaré mostrando una reparación in situ pero usando este módulo, el CA515. Este tipo de módulo permite adaptarse a una gran variedad de fuentes conmutadas cuando no logramos encontrar el integrado generador de PWM de la fuente. Componente que se daña con bastante regularidad. En ocasiones se nos imposibilita hallar el reemplazo y nos viene muy bien este módulo. Hola, entusiastas de la electrónica y bienvenidos de nuevo al canal. El circuito del módulo CA515 es bastante simple. Aquí como pueden apreciar está basado en el integrado del mismo nombre. Y no es más que un modulador de ancho de pulso con un Moffet integrado. Quiero, antes de comentarles sus conexiones, mostrarles el funcionamiento de una manera bien simple de la fuente conmutada. Y analizar juntos como podemos insertar este módulo para darle solución a muchas averías de fuente en nuestro taller. Aquí tenemos el filtro EMI para eliminar lo que es la interferencia electromagnética que proviene de la red, como que genera la propia fuente también. Entonces para filtrar esa interferencia electromagnética le colocan el filtro EMI. Viene el rectificador que es para pasar la corriente de corriente alterna a corriente directa. Aquí vuelve a pasar a corriente alterna para volver a llevarla a corriente directa. De la rectificación viene el filtrado. Aquí tenemos el chopper. Recuerden que estas fuentes conmutadas vienen con aislamiento galvánico. Eléctricamente no existe conexión o continuidad de esta etapa con esta. Entonces sería aislamiento galvánico. ¿Qué ocurre? Existe un integrado que genera un pulso a una frecuencia determinada. Generalmente es una frecuencia bastante alta de unos 50 kHz, 100 kHz. Depende de la frecuencia que use el fabricante. Esta frecuencia que en los países que trabajan generalmente con 220, viene a 50 Hz. Ya con el modulador de ancho de pulso, generan una frecuencia de onda cuadrada de 50 kHz. Vino una persona inteligente y dijo, el transformador que usamos, los transformadores antiguos, son muy grandes. Entonces ¿qué hacemos? Vamos a hacer un transformador más pequeño, vamos a quitarle peso a la fuente para hacerlo con unos costos más reducidos. Entonces ¿qué dijo? Bueno, yo para poder obtener un buen rendimiento en ese transformador, que va a ser más pequeño, voy a hacer que oscile a una frecuencia mucho más alta. Efectivamente, usando el modulador de ancho de pulso, PWM, lograba llegar a una frecuencia mucho más alta que la frecuencia normalmente de la red, que son 50 o 60 Hz, dependiendo de la frecuencia que se utilice en cada país. Entonces, a través de un transistor de potencia, de un MOSFET, amplificaba la señal de PWM, viene cuadrada, la amplificaba y la pasaba al secundario. Generalmente esto necesitaba un voltaje de partida, muchas veces lo tomaban de los 300 V en caso de que sea 220 V la entrada. Por acá hay una fórmula para calcular esto, que es el V+, es igual a la corriente alterna que le estás aplicando, por 1.41. Por lo general, cuando se trabaja con 110, es aproximadamente 155 V que va a haber en este punto, y cuando se trabaja con 220, pues va a haber alrededor de 310 V. Entonces, toma la alimentación desde acá para el voltaje de partida de este circuito. Una vez que inicia, ya lo toma a través de la bobina auxiliar. Pero, ¿qué pasa con estas fuentes? Estas fuentes, debido a la alta frecuencia, son un poco inestables y no se le hacía un lazo de control. ¿Qué hizo el fabricante? Bueno, pues toma una referencia del voltaje de salida para evitar tener una conexión eléctrica entre primario y secundario. Te colocaba un octocoplador, él te emite internamente a través de un diodo emisor hacia un fototransitor, emite luz en dependencia del voltaje que vaya a tener acá. Si el voltaje en el secundario sube, ¿qué es lo que pasa? Que este fotodiodo emite mayor cantidad de luz hacia el fototransitor, haciéndolo más o menos conductor. Y ese nivel de conducción del fototransitor es interpretado por el modulador de ancho de pulso, que te va a variar el ancho de pulso. Por eso es modulador por ancho de pulso. Ahí, ¿qué te va a cambiar? Si sube la corriente, él necesita modificar el ancho de este pulso. Necesita que exista menor tensión. ¿Qué va a hacer? Va a permanecer mayor tiempo en un voltaje cero y menor tiempo en el voltaje alto. Va a modificar el pulso de esa manera. Simplemente el ancho del pulso es lo que él va a modificar, para que la fuente transfiera menor cantidad de energía hacia el secundario. Aquí sería, esta modificación es por voltaje, o sea, cuando el voltaje sube. Entonces, de esta manera tenemos modificación del ciclo de trabajo, por sobretensión a través del lazo de control, y por sobrecorriente a través de esta resistencia Jun, que está en esta parte de aquí del transistor MOSFET. Entonces, vamos a eliminar. Vamos a pensar en esta ocasión. Una vez explicada esta parte, como para que entiendan cómo funciona un poco la fuente conmutada, vamos a pensar que nos llegó un equipo con esta misma fuente que le estoy mostrando, y viene con el modulador por ancho de pulso dañado. Vamos a diferentes tiendas donde venden repuestos, y no encontramos este modulador, y no tenemos ninguno para reemplazar. Pero, tenemos el módulo. ¿Qué hacemos en esta ocasión? Ya, aquí retiramos el integrado, retiramos también el MOSFET, y nos queda esta configuración, así de esta manera. Entonces, ¿cómo hacemos para colocar el módulo CA515? El módulo CA515 igual viene con un diagrama, que usted lo puede ver acá. Y viene en inglés, pero viene bastante explicado donde va cada conductor. Así que lo vamos a tomar así mismo. Primera línea, azul. Segundo negro, tercero verde. Entonces, aquí tiene dos más, que es el blanco y el rojo. Según el esquema, según el diagrama con el que viene él. Aquí tenemos que la línea verde es la alimentación del voltaje de partida. O sea, estaba directamente hasta los 300 volt o 310 volt, si es en el caso de 220 el voltaje, a los 155 volt aproximadamente que tiene ese punto en la fuente. El azul, según acá el diagrama, dice que va al pin 4 del octocoplador. En este caso, sería la entrada del control, del lazo de control, a través del octocoplador. Este negro va a negativo. Este es el cable blanco que va a este diodo aquí. Entonces, él tiene su propio diodo ahí. Entonces, este diodo va directamente antes del diodo que viene originalmente en la fuente auxiliar. El conductor de color rojo va directamente a la etapa de potencia de la fuente. De esta manera, sería como va conectado este módulo en una fuente con esta configuración. Ahí tenemos la etapa de control, el negativo, voltaje de partida, alimentación de la fuente auxiliar y el conductor que va a la etapa de potencia. Está sencillo de usar, práctico. Lo puedes colocar en la fuente en casi cualquier lugar porque tiene espacio para colocarlo en cualquier lugar. Entonces, yo lo veo bastante bien. Son 36 watts que te sirven hasta para un televisor de 32 pulgadas, un televisor LCD, porque los he puesto yo perfectamente ahí y me ha trabajado perfectamente. Aquí, más o menos, sería la configuración y cómo se conecta este módulo a una fuente con esta tipología. Después de dar una breve explicación de la arquitectura y funcionamiento de una fuente conmutada y comentarles cómo son las conexiones para este tipo de módulos, vamos rápidamente a nuestro caso práctico. No sin antes invitarte a que te suscribas si eres un entusiasta de la electrónica y disfrutas estos temas así como yo. Y si te gusta este video, ofréceme tu like ahí debajo. Ahí ya retiramos el modulador y el transistor. Vamos entonces a colocar el módulo. El rojo va a la parte de potencia. Es decir que siempre lo pongo donde va el drain del MOSFET. El blanco sería voltaje de arranque que viene siendo este es el negativo el negativo del filtro el diodo entonces sería antes del diodo incluso lo voy a poner antes de la resistencia de esta que hay esta resistencia es baja igual de 3,3 ohm en este caso pero igual lo voy a poner antes de la resistencia el verde sería donde está B+, que sería aquí que es el positivo B+, sabemos que entonces el negativo es este aquí es donde vamos a colocar el negro exacto, negativo viene aquí al negativo del filtro y el blue blue, 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 blue el azul pues va al 4 del optocoplado 1, 2, 3 y 4 esto lo estoy colocando de esta manera para que ustedes lo entiendan porque perfectamente se podía poner de este lado y queda más estético más prolijo y porque además tengo que volver la fuente a su lugar anterior entonces solo con fines didácticos y educativos lo estoy colocando de ese lado vamos entonces a alimentar y hacer la prueba entonces miramos que tenemos 5 volts de stand-by y ahí está 5.3 volts de stand-by vamos a activar la fuente por el vamos a darle 5 volts al favorón y ahí tenemos 12 volts los 5 volts de stand-by vamos a ponerle los 12 volts ahí tiene 12.1 y los 5 volts están en 5.4 y ahí está el módulo funcionando 0 calentamiento totalmente frío helado eso es tenemos funcionando el módulo a fuente vamos a irle poniendo hacer la misma prueba que el otro ahí con 2 y esas serían las pruebas que le podemos hacer quiero recordarles que si tienen alguna pregunta duda o sugerencia sobre este tema pueden dejarlo siempre en la sección de los comentarios y con gusto les responderé lo antes posible si les gustó el contenido no olviden darle like y suscribirse a este canal agradecido siempre mis queridos entusiastas de la electrónica y a los que llegaron hasta aquí les envío un afectuoso saludo hasta el próximo video